El martes, hombres armados irrumpieron en directo en un canal de televisión en Ecuador, y los militares han sido enviados a patrullar las calles. El presidente Daniel Novoa hizo un decreto ejecutivo en el que declaró conflicto armado interno, en medio de un estado de excepción por 60 días, que dictó el lunes, cuando se inició el secuestro de policías, ataques a la prensa y motines carcelarios. El nuevo decreto se conoció luego de que hombres armados y encapuchados entraron al canal TC Televisión, en Guayaquil, cuando periodistas transmitían en vivo un noticiero, lo que provocó una dramática situación que se extendió al menos por 30 minutos hasta que intervinó la policía. Las autoridades pusieron fin a la toma del canal y detuvieron a 13 personas. Estábamos en la redacción de noticias, luego vi a una compañera con su rostro de terror diciendo, nos vienen a matar, ya entraron al canal. Paralelo a eso escucho unos disparos, mucha bulla. La situación generó pánico en diversas ciudades, con comercios cerrados temprano y calles caóticas llenas de gente apresurada por volver a casa. Las clases pasaron de ser presenciales a telemáticas hasta el viernes. Brasil, Colombia, Chile, Venezuela, República Dominicana y Estados Unidos expresaron su respaldo a Quito y rechazaron la violencia. Perú declaró bajo estado de emergencia toda su frontera con Ecuador y reforzará la vigilancia. Y en una población cercana a Guayaquil, al suroeste del país, la policía informó que hubo ocho muertos y que dos agentes fueron asesinados por delincuentes armados. Han desatado una ola de violencia para atemorizar a la población. Para ello han cometido actos sangrientos y sin precedentes en la historia de la nación. Pero a pesar de su brutal maldad, este intento fracasará. Desde hace dos días, Ecuador vive jornadas de terror a raíz de la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, jefe de los choneros, la principal banda criminal del país, que estaba recluido en una cárcel de Guayaquil. El martes también escapó Fabricio Colón Pico, uno de los capos de los lobos, detenido el viernes por secuestro y su presunta responsabilidad en un plan para asesinar a la fiscal general. Ecuador pasó de ser una isla de paz a un fortín de guerra del narco. El 2023 cerró con más de 7.800 homicidios y 220 toneladas de droga incautadas, nuevos récords en la nación de 17 millones de habitantes. Los homicidios en las calles entre 2018 y 2023 crecieron en casi 800 por ciento, al pasar de 6 a 46 por cada 100.000 habitantes.